Todos los que estáis aquí sabéis que en los últimos meses hemos pasado por momentos difíciles. Por los Cortázar. Sé lo que pretendes, pero no lo vas a conseguir. Esta casa es mía y aquí mando yo. Tú has reconocido a María, pero no es hija tuya. Tu hija nunca ocupará el lugar de Claudia. ¿Te acuerdas de cómo te trataban a ti antes de saber que eras un Cortázar? ¿Quieres que María pase por lo mismo? No, la trataré con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, pero no es difícil de entender que para mí nunca será igual que Claudia. No he olvidado que tú la mataste. ¡Eres un asesino! Y vas a pagar por lo que hiciste. Hay alguien que quiere matarme. No puedo estar tranquilo, coño. ¡Hijo de mierda! Has levantado el negocio de los Reverte, aunque haya sido a costa de la suerte de tu familia, claro. Lo primero es decirte a un competidor que está a tu altura. Tú nunca podrás estar a mi altura. Un Cortázar nunca traiciona su sangre. ¡Nunca! Si mañana en lugar de cuatro renques hemos perdido toda la viña, vas a ser tú el responsable. ¿Me habéis oído todos? Que a nadie se le vuelva a ocurrir desobedecer mis órdenes por las de Raúl Cortázar. Daniel, vamos a empezar otra vez con eso. Tú y yo no nos parecemos en nada. Si sois socios a medias, porque es ella la única que puede tomar decisiones. Como administradora sí puedo. Otra cosa es que yo te quiero consultar. No podemos seguir así, Dani, diciéndonos cosas para hacernos daño. Nosotros no somos así. No éramos así, Lucía, hasta que llegó Raúl. ¿Recordáis a mi hija? Emma, no estaba ligando con ella. No has venido ni a una sola clase de preparto, ni a una. Cuando Gustavo pone la mano, para. ¿Un tío? ¿Vas a coger de secretario a un tío? ¿Lo has notado? Ahora sí. Lucía, déjala en paz. Hola, Miguel. No te metas en medio ahora. Estamos hablando de Raúl, de mi hermano. Fue tu hermano el que se fue de esta casa. ¿Vas a ponerte de su lado? Sí. Papá piensa que he vuelto a ser el de antes, pero no es cierto, le estoy engañando. Enfrentarse a papá no es el modo de hacer las bodegas que nosotros queremos. Y con tu ayuda solo podrá ser más fácil. Este es un negocio de lobos. Y si no muerdes, te devoran. ¿De qué quería hablar, papá, contigo? ¿Te parece que sospecha algo? Llevo cinco meses buscando y creo que por fin he encontrado algo. Una mujer muerta en el hall. Mi padre niega que haya pasado algo así. O sea, alguien le miente. No sería la primera vez. Ayúdame, no me puedo mover. Te dije que iba a estar ahí, Vicente. Esperando. Hasta el final.